Nada, se va. No le abre nadie. ¿Es él? Sí, sí. El prestamista madruga. Tiene trabajo por delante. Sale de su barrio, donde quizá ningún vecino sepa que hace cinco años es detenido. Acusado de blanquear el dinero de una banda de narcotraficantes. El prestamista conduce en dirección a Madrid. Sí. ¿Cuánto le llame? El blanco. Venga, venga. Se dirige hacia una de sus muchas empresas. Esta es su oficina central, situada en una de las mejores zonas de la capital. Sí, sí. ¿Me ves? Habla con el portero. Dicen que es su guardián. El que le avisa cuando alguna de sus presuntas víctimas o algún periodista merodea en la zona. El prestamista no llama la atención aquí. Viste un buen traje, oscuro, paso firme. Un gran empresario que acude a la primera cita del día. Presume de haber firmado 50 préstamos al mes durante seis años. 3.600 familias en sus manos. Me llamo Ramona Navarrete Vargas. Fuimos a pedir un préstamo a Madrid de 19.000 euros. Y debido a esto, he perdido a mi marido. Y puedo perder mi casa. ¿A qué se dedicaban usted y su marido? Mi marido tiene una retroexcavadora de la construcción. Le bajó el trabajo, le bajó todo un poquito y entonces, claro, pues las deudas empezaron a asomar. Nosotros, claro que estábamos necesitados. Pues pensamos, una solución es pedir un crédito y ir nosotros trabajando honradamente saliendo hacia adelante. Era lo que queríamos, es que no queríamos otra cosa. Ajeno al sufrimiento de sus clientes, el prestamista sigue su rutina diaria. Desayuna tranquilo. No como él. Es un manojo de nervios. Ya, estamos grabando. Soy Juan Puche, yo le pedí a Antonio Arroyo Arroyo 45.000 euros. Ahora vivo de alquiler y estoy a punto de perder mi vivienda. ¿Para qué necesitaba usted el dinero? Pues para mi empresa, para mi negocio. Yo tengo, vamos, me busco la vida con dos pequeñas empresas familiares que tenemos. La desesperación lleva a encontrar este anuncio. A descolgar el teléfono. Sí, de 90.000. ¿Y qué documento tengo que llevar? La declaración de herederos y la nota simple. Y a pedir dinero prestado a unos desconocidos. Y así comienza mi ruina y la ruina de muchas familias. Al otro lado del teléfono, los intermediarios del prestamista se ponen en marcha. Comienza la caza. Localizamos a los intermediarios más activos. Tienen su oficina en pleno corazón financiero de Madrid, en un edificio de la élite ejecutiva. Mire, soy de la sexta de equipo de investigación. Usted trabaja en el edificio, ¿verdad? Sí. No sé si conoce una de las empresas que se llama Crédito en Madrid, Crédito en Madrid. ¿Le suena? No le suena. No le suena, gracias. Una empresa que se llama Crédito en Madrid, ¿sabe si está aquí situada? No tengo ni idea. Ni idea, ¿no? Aquí, los intermediarios del prestamista pasan desapercibidos mientras gestionan los créditos para familias desesperadas. Son dos socios, imputados también por estafa. Creo que es ese que está... creo que es este. Es uno de ellos, Pablo Pérez. El intermediario que más clientes le lleva. Da igual el dinero que pidan, no les importa que estén en el paro. Solo les interesa una cosa. Grabando. Me llamo Luis Miguel Hernández Guerrero, pedí 4.000 euros a Arroyo, ahora me pide 18.500 euros y voy a perder mi casa. Luis Miguel, ¿cómo contacta usted con la empresa de Antonio Arroyo? Pues por un anuncio que tienen en internet. Llamamos por teléfono y nos pidieron que, pues ver el piso, que iba a ser fácil. Estuvimos tres o cuatro días, luego a los dos, cuatro o cinco días nos empezaron a llamar ellos que sí que nos iban a dar el crédito. ¿Con quién hablo esa primera vez que usted llama? Con un tal Pablo. El Pablo fue el que nos dijo que sí que se hacía. Estoy grabando. Soy María Antonia de la Torre. Pedí un préstamo al señor Arroyo Arroyo por 12.000 euros y he tenido que vender mi casa. ¿Qué condiciones y qué documentos les pide el intermediario antes de darle el préstamo? Pues la nota simple de la casa, el DNI y fotos de la casa. Somos la familia Ceballo Jaén. Necesitamos 15.000 euros. Se lo pedimos al señor Arroyo y hasta la fecha estoy debiendo más de 149.000 euros. ¿Pero qué documentos les pidieron? Solamente nos pidieron el piso. No les interesaba si era, no, miras, nada. Solamente el piso. Iban a ellos. Grabando. Hola, soy José Israel Álvarez. Pedí un préstamo a Antonio Arroyo por 4.000 euros y he perdido mi casa. ¿Le piden alguna documentación a cambio de ese préstamo? Ellos directamente no me piden ninguna condición. O sea, simplemente que la casa esté libre de cargas y ya está, no hay más condición. ¿Empezamos ya? Sí. Me pusieron en contacto con un tal Pablo. Y entonces me preguntó que cuánto quería. Yo le dije que 2.200, 2.119. Y me dijo que no tiene este piso. Y le dije sí, pero tráete la escritura. Pablo Pérez y sus socios se encargan de todo. El prestamista entra más tarde en escena. Aunque últimamente ha cambiado de hábitos. ¿Quién eres? ¿De quién le han dado nuestras referencias? Pues sabemos según pasa. ¿Cuánto es lo que necesitan? Esta de morosidad. ¿Tiene? ¿Viviendo en propiedad tienes? ¿Tú padres? ¿Que está libre de cargas? Es que primero hay que hablar. Primero con él. ¿Vas a hacer las salas de juntas? El prestamista se lamenta de que este año no firman más de tres préstamos al mes. Y enseguida están contigo. Así que ya no se protege. Prescinde de intermediarios. Él mismo hace negocios. Hola. Dime, ¿qué tal? ¿Que el empréstamo como? ¿Qué necesitas? ¿Dónde estoy en línea? ¿Una gota es un teléfono? Una referencia a dos gotas tú y nosotros. Y nosotros te lo... Exitamos la información. La forma de pago. Lo que no cuenta es que enseguida lo sube al 29%. Un interés que la Unión Europea ha dictaminado como abusivo. Todo gestionado desde esta empresa. Dinero inmediato. Su centro de operaciones. Desde aquí. Y a golpe de préstamos que esconden presuntas estafas. Crea otras 25 empresas en 21 años. Ya se ha desprendido de muchas. Ahora tiene 10. Inmobiliarias. Carpinterías. Empresas de metales. Constructoras. Lo primero que me llama la atención es que de las 25 solo se presentan cuentas de dos. Entonces, o las presenta de todas o no las presenta de ninguna. Pero que de las mayorías no presentes y presentes de dos, pues hombre, eso sí es llamativo. Probablemente porque la mayoría de ellas no tenga una actividad que se quiera conocer. Pueden ser sociedades cuyo único destino sea la posesión de inmuebles. Estas empresas son imprescindibles para llevar a cabo su plan. Tanto como los intermediarios. Él es el otro gran conseguidor del prestamista. El encargado de ejecutar el método Arroyo. La clave, no dejar que el cliente se lo piense. ¿Usted qué pide, 90? Usted tiene el préstamo concedido. El único problema es que tiene que ser para la semana que viene. ¿Ya ves qué problema? Entre el 3 y el 4 llamé y el día 5 recibí la llamada de que estaba concedido. O sea, rapidísimo. Cita rápida, sin tiempo para echarse atrás. El cliente está cerrado. El plan a punto de ejecutarse. Todo está preparado para la gran estafa de la que les acusan decenas de familias. El cliente está cerrado.